Una escuela sirve como albergue temporal para las familias que tuvieron que abandonar sus casas que están en alto riesgo. Hoy habrá un nuevo censo para seguir trayendo a este lugar más damnificados. Para poner a salvo a su familia, Jacqueline Muñoz tuvo que abandonar junto a sus dos hijas su vivienda. Había una grieta profunda, no sé, decían que todo ese barranco iba a caer encima de la casa de nosotros y pues por ese motivo y razón estamos aquí. En la ladera hay alerta máxima, pues la comunidad asegura que hay por lo menos 50 derrumbes que en cualquier momento podrían generar una catástrofe. Tenemos miedo que se siga deslizando porque esa parte está muy húmeda y en las partes de arriba también. Entonces pues estamos tocando esa puerta para que nos den respuestas porque estamos en una zona de alto riesgo en este momento. Aquí en la escuela Juana de Caicedo y Cuero ya hay ubicadas temporalmente 107 personas, es decir, unas 35 familias que permanecen en este albergue. Y se espera que en el transcurso de este día lleguen más damnificados, pues hay viviendas que prácticamente quedaron inhabitables. Con bases que prácticamente se encuentran al aire, es decir, esas columnas prácticamente no tienen ninguna función de resistencia para las casas. También nos encontramos muchas construcciones irregulares que no tienen las condiciones para tener obviamente ningún tipo de persona ni familia viviendo allí. Muchas de ellas tendrán que ser reubicadas, eso es ineludible. Hoy también se espera la ayuda de la Unidad de Riesgos del Gobierno Nacional mientras se busca un plan alterno para las familias damnificadas. Gracias.